Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son las cinco de la tarde con cincuenta y seis minutos por la señal digital HD tres punto un y por el fanpage Vivi UPAO TV. Y como siempre lo hemos dicho nos resulta muy gratificante tener esos espacios para dar a conocer el talento de muchos ciudadanos, en este caso es una niña peruana nacida en Lima, tiene once años, su madre es Trujillana, ella es Jessica Yurka Cubas, una talentosísima deportista en lo que respecta al patinaje artístico sobre hielo, un deporte que por nuestras condiciones naturales en el Perú pues no se practica de manera tan masiva, sin embargo ella radica en los Estados Unidos, en el estado de Ohio y ahí recientemente ha logrado un importante título a nivel de ese país, que la ha consagrado pues en una deportista con mucho talento y mucho futuro pese a sus once, a sus cortos once años de edad. ¿Cómo estás Jessica? Qué gusto saludarte, bienvenida a UPAO Noticias, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ahorita estoy en el hielo a donde yo entreno. Ya, muy bien Jessica, cuéntanos, ¿cómo es que nace en ti este gusto por practicar el patinaje artístico sobre hielo? Bueno, cuando yo tenía dos, mi mamá ya me llevó a una pista de hielo para la primera vez y me puse a llorar cuando ella quería que yo salga, entonces después todos los días casi, ella me llevó otra vez al hielo y nunca quería salir, entonces algún día ella me ponió en clase de Landskate para que yo pudiera empezar a patinar como solo para diversión, pero obviamente no había hecho como muchas competencias, entonces después cuando yo tenía ocho, eso es cuando yo sí entrené para querer ir a, ganar las olimpiadas para Perú. Qué bien, qué bien Jessica, y sabemos de que eres, eres limeña, eres peruana, también tienes doble nacionalidad, eres estadounidense, y recientemente has ganado un campeonato, cuéntame, ¿cómo fue ese campeonato que ganaste recién allá en Estados Unidos? Sí, bueno, hay ocho de esos campeonatos y solo nos han dejado hacer dos este año, normalmente solo nos dejan hacer uno, entonces el primero que yo escogí era en Fort Wayne, Indiana, esta es la pista de hielo que compité en, yo saqué el primer puesto en ese, pero no hice tan bien, pero después yo volé a Boston para hacer mi segundo campeonato, y en ese se fue un montón mejor, porque en ese yo saqué mi segundo más alto puntaje, sí, sí que yo he tenido en mi vida, entonces estaba muy feliz por eso, entonces, después de eso, obviamente, entre yo, me quedé unos días, me encanté estar ahí, porque era muy bonito, la pista de hielo estaba súper bonito. Qué bien, qué bien, qué bien, Jessica, cuéntame, ¿y cómo es que te organizas para ir a, bueno, tú recibes tus clases también y entrenas? Ahora, ¿haces clases presenciales o son clases virtuales, remotas, en el colegio, en la escuela? Yo hago mi escuela por casa, entonces, yo siempre hago como una hora de escuela haciendo al hielo, entonces, después yo puedo, entonces, cuando estoy yendo al carro, porque es dos horas de una manejo a esta pista de hielo, entonces, media de ese tiempo yo hago para hacer escuela, y el resto yo juego y leo. Bien, Jessica, y tú recibes clases de ballet, ¿verdad? Porque lo que tú haces son movimientos de ballet sobre hielo. A mí me gustan mis clases de ballet un montón, de verdad, me gusta como, como tú dices, es solo bailando en hielo que yo hago, pero también es más difícil, porque tienes que hacer como saltos con rotaciones, y una cosa que de verdad me gusta de patinaje en hielo, es que nunca puedes parar de aprender, porque si haces una cosa, como por ejemplo un axil single, después tú puedes hacer un doble y un triple, y nadie lo ha hecho, o todavía, pero un quad, que es cuatro y medio rotaciones en el aire. Entonces, un montón de las personas ya lo están intentando, pero no lo han hecho todavía, y yo quiero hacer una, yo quiero ser la primer peruana en el mundo para poder hacer eso. Qué gusto, qué gusto, Jessica, de verdad, nos damos cuenta que eres una niña, pues, con una madurez increíble, pareciera que estoy hablando con una chica de 15, 16 años, y tienes apenas 11, y tienes ya tus metas, y muy claras. Te gustaría competir por Perú, y seguramente puedes ganar una medalla de oro, ¿verdad? Sí, eso es, eso es mi sueño. Y seguramente que lo vas a conseguir, Jessica. ¿Conoces Perú? Sí, no he estado ahí para mucho tiempo, pero yo quiero ir ahí un día otra vez. Yo salí de ahí cuando yo tenía como, creo que tres meses, entonces no sabía mucho de Perú. Yo creo que ha volvido ahí para como unos meses, como vacación, cuando yo tenía unos años, como tal vez como cinco o algo, pero de verdad no me acuerdo, entonces un día yo quiero ir a competir ahí para que yo pueda estar ahí, pero también yo sé que las peruanas no tienen nada de hielo, entonces de verdad quiero que ellas tienen una pista también. Qué gusto, va a ser un honor verte aquí en Perú, ojalá que sea pronto, Jessica, y estamos seguros que con tu disciplina, tu talento que tienes en el patinaje artístico sobre hielo, vas a llegar muy lejos, y el Perú, llegar pues a lograr una medalla de oro en una competencia, tal vez en unos Juegos Olímpicos de invierno, que son las competencias donde se practican este deporte. Gracias, Jessica, muchos éxitos, y un fuerte abrazo de todos los peruanos, orgulloso de tener una niña tan talentosa como tú. Felicidades. Sí, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que te vaya bien, Jessica. Estuvimos con Jessica Yurka Cubas, una destacada niña campeona de patinaje artístico sobre hielo, limeña de madre trujillana, que está triunfando pues en los Estados Unidos, y como hemos escuchado, ella sueña con lograr una medalla representando a su país, porque ella es peruana de nacimiento. Vamos a, de esta manera, terminar la edición de UPAO Noticias, seis de la tarde con cuatro minutos. Recuerden que estamos en tiempos de pandemia, no bajemos la guardia, hay que seguir cuidándonos, doble mascarilla, distancia física, y lavado de manos, y vaya a vacunarse sin ningún problema. Verifique y confíe en la ciencia, y no se deje influenciar, manipular, por personas que tratan pues de desinformar, diciendo que no hay que vacunarse. Gracias, nos reencontramos el día de mañana. Muy buenas tardes.